Bienvenidos al resumen del primer día del Latin American Amateur Championship en juego esta semana está uno de los títulos amateurs con más prestigio y la oportunidad de jugar el Masters 2022 y la edición 150 del Open Championship en San Andrews. Tenemos un gran feel esta semana en República Dominicana que incluye jugadores de Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. La batalla se juega en el campo diseñado por Pete Dye, Teeth of the Dog. La edición 2021 del LAAC programada en Perú fue cancelada debido a la pandemia de COVID, haciendo que el primer golpe de este campeonato fuera todavía más especial tras dos años de espera. El honor de pegar el primer golpe fue dado al dominicano Juan Cairo Delgado, que con éxito encontró el fairway y haciendo Verdi para comenzar un día de scores bajos. El jugador más encendido por la mañana fue el chileno Martín León, quien está enfocado en continuar la racha de su país en este campeonato y conseguir ser el cuarto ganador. Un approach perfectamente calculado fue parte de un 4 bajo par 68, que lo puso en la punta del tablero a la mitad de la primera ronda. Jugué muy bien desde el tip, le pegué muy sólido, metí muy buenos paters los primeros nueve hoyos, logré pasar cuatro menos. Segundos nueve, el viento comenzó a soplar un poco más y me puse un poco nervioso desde el tip, pero logré pegar buenos tiros en el momento que debía y cuando pegaba tiros malos lograba sacar un buen approach y pater. Jerónimo Esteve fue otro jugador que tuvo una buena mañana. El puertorriqueño, que recibió clases del Salón de la Fama Chichi Rodríguez cuando era pequeño, supo poner esos consejos en buen uso al terminar la primera ronda con una tarjeta de 69 golpes. El peruano Julián Perico, que está participando por cuarta vez en este torneo y ha tenido dos top seis, ha comenzado nuevamente al terminar la primera ronda con 69 golpes. El argentino Matías Fernández de Oliveira es el mejor jugador rankeado en el fiel y llega a Dominicana tras ganar el sudamericano la semana pasada. El amateur de la Universidad de Arkansas continuó su gran forma al iniciar con un 3 bajo par 69 para poner su nombre en la parte alta del tablero. Paul Chaplet ganó el LAC en Diente de Perro en el 2016 y regresa nuevamente como amateur para comenzar su primera ronda con par de campo. El último ganador de este torneo, Abel Gallegos, tuvo que esperar dos años para defender su título debido a la pandemia y en ese periodo perdió más de 15 kilos. El joven de 19 años tuvo una ronda inicial de altibajos, pero mostró su clase para alcanzar y terminar en dos bajo par. En un día donde vimos a varios argentinos jugar bien, Vicente Marcillo logró poner una tarjeta de 68 golpes, 4 bajo par. Pero su compatriota segundo, Oliva Pinto, fue el que más brilló. El senior de la Universidad de Arkansas terminó octavo en el campeonato hace dos años en México y logró un gran comienzo con una impresionante primera ronda de 66 golpes. Sí, yo creo que siempre es una muy buena ayuda porque verlos, pegar buenos tiros, te inspira un poco. Cuando uno pega un buen tiro, siempre uno quiere también pegar un buen tiro, hacer las cosas que se vienen y mostrárselo a uno mismo. Y bueno, yo creo que los chicos atan el juego bien también me ayudó a mí a tener una buena vuelta. Puerto Rico será sede de este evento en el 2023 y el país podría darle la bienvenida a su primer ganador de este evento si Roberto Nieves continúa metiendo pots como lo hizo en la primera ronda. Nieves logró hacer su debut en la PGA Tour el pasado mes de febrero en el Abierto de Puerto Rico. Mostró por qué es tan respetado ya que hoy ha comenzado con un 6 bajo par para unirse con Olivo Pinto en la punta del campeonato. Así han comenzado las cosas en la primera ronda en Dominicana. Dos empatados en el liderato seguidos por varios jugadores que buscarán nuevamente scores bajos el día de mañana y podrán ver lo mejor de las acciones de la segunda ronda aquí mismo.